Soy como el ave que se le va por el viento Y poco a poco seré tierra de tu vida Soy como el perro que se va de su casita Y al poco tiempo va bajando por la vida En los amores y en los juegos yo he perdido Mi perra vida a mi me ha tratado muy mal Solo le pido a mi Dios que me cuide Que me de fuerza pa' poderme levantar No sé por qué esa vida ingrata me ha dejado así Sufrir como lo estoy sufriendo yo Si la culpable de todo esto fuese ingrata Que casi herido está mi pobre corazón A esa mujer que quiero y odio al mismo tiempo Solo una carta en la mesa voy a dejar Y que no vuelva a cruzarse en mi camino Ya con el tiempo todo esto se ha de olvidar Mi vida ingrata destrozada la dejaste Porque de mi alma nunca tuviste compasión Lo que te digo la vida da muchas vueltas Y el que anda herido ahora será tu corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!